Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal Aquí en este corto video voy a mostrarles lo que es esto Lo que se llama el Lanix VR Extreme Esto vino con el teléfono Lanix Illium L1100 Es un obsequio, un visor 3D El cual nos va a permitir de pronto mirar cosas en 3D Y también nos va a permitir disfrutar de los mejores juegos en realidad virtual Es muy fácil de utilizar Aquí simplemente nos dice que debemos ingresar en nuestro teléfono Y descargar una aplicación que permita leer códigos QR Y con esto poder descargar la aplicación Con la cual podemos utilizar este visor en 3D Entonces vamos a destaparlo aquí rápidamente Aquí me dice que debo desprender aquí Imagino que aquí se debe desprender Y la forma de armar esto debe ser muy fácil Debe ser muy similar a como se arman los visores Carbon Entonces aquí tenemos todo lo que viene dentro de esta tallita Es muy importante lo que está en esta chispita Que son estos pequeños lentes Y algunos adhesivos Tenemos un pequeño manual Muy importante revisarlo Para que podamos entender como se arma este visor Básicamente las instrucciones son muy claras Es muy ilustrativo Así que vamos a seguir rápidamente las instrucciones A ver que tal se arma esto Bueno después de leer el manual y descifrar un poco como se arma esto Es muy fácil Primero que todo debemos sacar o retirar este pequeño cartón De la caja Ella viene aquí Inicialmente la caja viene aquí así Donde dice romper Rompemos aquí Y luego retiramos de esta parte Este cartón que viene aquí Pegada como de esta forma Y doblado internamente Y para poder armar esto fácil Lo primero que debemos hacer es Retirar todos estos cositos Vamos a retirarle todas estas cositas que trae Retiramos todos estos cositos Aquí también trae otro Y aquí también trae otro Esto ayuda a sostener el cartón como tal Y estos que están aquí También los retiramos Ya que por aquí es que vamos a ver Aquí en el centro van a ir los lentes En el cartón vienen dos lentes Retiramos esto de aquí Y después de haber retirado todo esto Podemos proceder a hacer los siguientes pasos Para poder armar esto fácilmente Si quieren seguir las instrucciones O mis instrucciones Pongan el cartón así como lo ven en el video Con esta parte apuntando hacia allá Y aquí me quedó otro cosito que quitaron Listo Y lo primero que hacemos es Ingresar los lentes en estas ranuras Es muy importante Que esto luego se va a doblar Ya que esto luego se va a doblar así Y estas cositas de aquí Van a sostener los lentes Entonces vamos a meter aquí Lo que no estoy seguro Es si el lente debe ir de esta forma O de esta otra forma Si lo ponemos mal Pues podemos luego desbaratar esto Y acomodar el lente de otra forma Yo pensaría Vamos a ver Yo miro más o menos Voy a ponerlo así Y luego miramos a ver si lo cambiamos o no Centramos esto un poquito Ajustamos Como verán Por ambos lados Se pueden sostener los lentes Y teniendo esto así En esta forma Como están viendo Con nuestra ranura Que están viendo aquí Al otro lado No está la ranura Solo está por este lado Vamos a ubicar Esto aquí así Y empezamos a doblar esto De esta manera De izquierda a derecha Empezamos a doblar todo De manera tal De que encajen Encajen todas estas cositas A los cuales le retiramos Las otras cositas Que no sé cómo llaman Y luego aquí Esta cosa La doblamos hacia adentro De esta manera Para que encajen Perfectamente De esta forma Y ya prácticamente Está completamente armado Es muy fácil Eso es lo más importante Que hay que hacer Aquí otra cosa Muy importante Hacer Es que debemos utilizar Los velcros Para luego poder Mantener O ajustar esto Y evitar Que esto Se nos abra Entonces Cuando tengamos El celular adentro Ya vamos a poder ver En 3D Entonces aquí Los lentes Me quedo con la parte redonda Hacia afuera Yo imagino Que la parte redonda Va hacia adentro Y la parte plana Hacia nosotros Me imagino yo Entonces voy a Cambiar De posición El lente Simplemente En vez de ponerlo así Lo voy a girar aquí Así Lo giro aquí así Luego vuelvo Y cierro aquí Lo ajusto Que quede Como en el centro Que quede el lente Como en el centro Y volvemos a armar Listo Entonces Aquí no sé Si alcanzan a ver Hay unas X En estas X Van ahí los velcros Vamos a medir Cuántas X hay Aquí hay Una Dos Tres A ver Una Una Dos Tres Cuatro Cinco X Y luego aquí Hay otras Cinco Seis Siete Hay muchas X No sé No sé No sé si los velcros Nos van a alcanzar Ya que debemos Ubicar Ubiquemos los velcros Más importantes Que serían Los que van acá Encima Los que van acá Serían Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y un séptimo Y un séptimo Para poner aquí Que son los siete velcros Que nos dan Que vienen en la caja Entonces vamos a ponerlos Hagamos estos acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que nos va a sobrar Un velcro Eso es bueno Ah no Están Exactamente Precisos Listo Ahorita vamos a poner Los otros velcros Pero se me ocurre A mí Que es más fácil Ponerlos De la siguiente forma Primero que todo Vamos a poner El celular Adentro Para que los velcros Queden De tal forma Que Ah como van a ver aquí Aquí hay una parte De abajo Esta parte de abajo Es para poner La parte del volumen Del celular Para que el volumen No se nos vaya A estar moviendo Dentro de la caja Entonces puse El teléfono Lanix Acá adentro Y esto debe quedar De esta forma Más o menos así Entonces lo que voy a hacer Es poner Estos velcros No los voy a pegar A este lado A esta otra cosa Y no que los voy a poner De esta forma Para que Me casen exactamente Donde debe ser Estoy poniendo Los adhesivos Así No sé si alcanzan A ver bien Más o menos O sea No estoy pegando El velcro Sobre el velcro Sino la parte Que es como El adhesivo Luego yo cerrar Aquí así Para que me case Perfectamente Donde debe ser Por ejemplo Este ya lo puedo Cerrar aquí así Listo No sé si me están Entendiendo Pero Estos cositos Tienen Por este lado La zona Que pega Velcro Contra velcro Y en este lado Las torna Con el pegante Esta zona Que es con pegante Es la que va Contra la caja Y esta Que tiene como Las amarras Va contra el velcro Estoy poniendo Estas amarras Contra el velcro Aquí así Para luego Cuando yo cierre La caja Se me pegue La parte Que debe pegarse La caja Se pegue En el lugar Que debe ser De manera tal De que el celular Quede muy bien puesto Que no quede flojo Entonces Teniendo el celular Puesto Vamos a cerrar Esta caja De esta forma Y de esta forma Nos aseguramos De que Todo quede En su lugar Y que el celular También quede Un poco apretado Que no quede flojo Para que no se nos caiga Y así Yo creo Que está Nuestro visor 3D Listo Y bien ubicado Bien posicionado Podemos ver Que aquí tenemos La cámara Visible Los pulsadores De Volumen Están aquí No están haciendo Contacto con la caja Y ya he finalizado El armado De este visor BR Lanix BRXM Que nos regala La marca Lanix Con la compra De este celular Esto fue todo Por este video Muchas gracias Por ver mis videos Y en un próximo video Les mostraré Más o menos Como se ve Aunque no creo Que ustedes puedan Apreciar realmente La realidad virtual Ya que tendrían que Ver realmente A través del visor No olviden Suscribirse a mi canal Comentar Compartir Y darle manito arriba A este video Gracias Gracias